Enseguida entrará un demogorgon con un niño. La idea es que le tenéis que acabar... Tenéis que darle pastelazos a demogorgon, pero no le podéis dar al niño... Oh, qué miedo me da, no sé qué. Niños y pasteles, qué idea. Hay que darle al... ¿Me estáis entendiendo? ¿Pero os lo podemos ir comiendo? Puedes hacer lo que quieras, sí. Tenemos que darle al demogorgon, pero no darle al niño, porque los pasteles llevan una toxina muy fuerte y si le das al niño... ¿Pero dónde está el demogorgon? Saldrá ahora, saldrá ahora. El niño podría sufrir daños irreversibles. Demogorgon, demagorgon, demagorgon, demagorgon. Cuidado, que vienen más. Que salga otro demogorgon. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué va, Isa! ¡Madre mía, que la estáis reventando! ¡Dale, dale, corre! ¡Pablo, ¿dónde estás, Pablo? Pablo, ¿estás bien? ¿Estás pillado? Pablo, ¿estás bien? ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! 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 ¡Piedad, piedad, piedad, piedad! Se la ha reventando a la vez. ¡No! 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 Me rindo, me rindo. ¡Bien! ¿Está todo bien? ¿Me has pegado un golpe? Perdona. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero te digo una cosa. ¡Má no, no, no! ¡Lo entiendo todo! ¡Pero la idea que has tenido tan malvada! ¡Fijaos en mis orejas! O sea, la idea que has tenido de meterme el pastel por dentro de las orejas. ¡Ja, ja, ja! Eso te pasa por darle pasteles a las niñas. Pero te quedas fenomenal. ¡Ja, ja, ja! Estoy tan contento de que hayáis venido al programa. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira qué ataque zombi. Es un ataque zombi en toda regla. Uno en cada oreja. Ha sido brutal. Mira cómo me los pone en las orejas, que no oigo absolutamente nada. Gracias. Gracias.